El nacional bajo quinto de mi compadre Félix Sevillano Junior Rascalén Se lo encargamos bastante en todas las plataformas digitales hermano En Spotify, iTunes, Puro Limbo Music, mi carmal Es el mix lopanguero Y es el Conjunto Andaluz, mi amor Como Marco Escobar, saludos A los puentes a priegos, saludos Para Daris, eso El Conjunto Andaluz A los puentes a priegos, saludos 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 ¡Aquí está! ¡Alcón a Gerardo! ¡A Caloría del Sur, hermano! ¡Aquí está! ¡Vale, María! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Saludos para Caloría del Sur, compárense! ¡A toda la gente de Aguascalientes! ¡A la familia Flores! ¡Hasta Nautalpa han estado en mi nombre! ¡Hasta la gente de Pastores! ¡Ahí va mi compa Yair Valierna! ¡Le mando un saludo a mi hermano! ¡Mi compa Valerio González! ¡Hasta el Merito de Irapuato! ¡Guanapuato, hermanito! ¡Dice! ¡Bailes, cariño! ¡Potosino! ¡A la amiga Carla! ¡Saluditos! ¡Saludos para Choco de Miel! ¡Y para el bucho de Monterrey! ¡Vale, que sí, mi hermano! ¡Salud! ¡Para la amiga Vicente Abajo! ¡Hasta Sanquillo, mi hermano! ¡Salud! ¡Hasta Chile, compañerito! ¡Qué bonito, qué bonito es eso! ¡La raza de Guatemala, compañerito! ¡Que te gusta la música en la orteña en la que tiene más que solo para ustedes! ¡Cesap! ¡Saires y cariños, potosinos! ¡Vamos en la andalucina! ¡La copa Yair Contreras! ¡Hasta Chile, compañerito! ¡Hasta Chile, compañero! ¡Hasta Chile, compañero! ¡A la amiga Compa Daniel! ¡Saludazo! ¡Hasta Chile! Y échale mi compa Richie Hart Súbele o apagale hermano La raza de Tolquilán, Estado de México Yo que sí Bueno, como Fabián, un saludito Se son Ahora díganme su vida ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.